La gran mayoría de los pozos están aquí en el municipio de Capital y depende del municipio de Capital. Estamos nosotros teniendo en el mismo sector, la patrulla hace presencia en el lugar. Tenemos el apoyo de algunos de los comités de buen orden o de vecinos que están organizados y estamos trabajando con ellos. Entonces estamos constantemente, ahí aplicamos unas estrategias electrónicas, no las voy a mencionar, pero que sí está apoyándonos para que nosotros sepamos cuando alguien incursiona o ataca un tema de pozos para que de manera inmediata la policía pueda reaccionar. Tengo un espejo de este tipo de situaciones electrónicas en el C4, alrededor de 14 reportes que hemos tenido al oriente. Les roban una parte de alguna pieza de la tubería, mucho atacan el esquema de la malla ciclónica, en algunos casos no están perimetrados, se han llevado la parte de la puerta, algún objeto que son de utilidad para ellos se lo han llevado. ¿Cómo estuvo el robo de la tapa del tanque vidriado? Ese ha sido de manera paulatina, no es así en un solo momento. Hemos estado vigilando ese tanque. Lamentablemente como está en una zona rural, está entre la pertenencia de San Pancho y Aguascalientes, hemos estado ahí, alguien ha estado bajando estas láminas del tanque vidriado y se han ido desprendiendo a una a una. El último dato que tengo son como 12 láminas que se perdieron. Incluso hubo una intervención por parte de San Francisco Lormo ahí, en ese tanque, una persona que intentó robar, se cayó. Incluso ustedes como medio de comunicación lo dieron a conocer, que creemos que es uno de los que estaba trabajando ahí. Cayó al fondo del tanque, tuvieron que hacer un hoyo, un lateral del tanque para poder desaguarlo y sacar a esta persona porque ya estaba en el tema de la hipotermia. Entonces, a raíz de eso no hemos tenido tanta incidencia, pero bueno, ya quedó un tema de investigación para saber si era de las personas que estaban desmantelando poco a poco este tanque. Un año, dos años atrás, llegamos a tener gente que se estuvo dedicando, por ejemplo, en los pozos, quitando las fuentes de poder, las bombas, algún transformador que logramos detectar, detener, era gente foránea, pero seguimos trabajando en ello. O sea, no se ha tenido esa misma forma de parar anterior a esta fecha.